En mi casa de bareque, con su techito de palma, presentaremos al Congreso un proyecto de ley de tierras y aceleraremos los mecanismos de extinción de dominio para que las tierras que el Estado les ha incautado a los criminales y las que les vamos a incautar, regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor. En términos de la ley, nosotros hemos presentado unas demandas colectivas junto con otras organizaciones frente a varios temas. Uno de esos temas es el tema del universo de las víctimas, creemos que hay un montón de gente que se queda por fuera. El tema de cómo una serie de derechos que se supone son obligación del Estado responder están siendo incluidos como si fueran reparación. En el documento COMPES es en el que se analiza la viabilidad económica de la aplicación de la ley de víctimas. Y en ese documento COMPES se establece que en casos de litigio entre los poseedores de buena fe, los empresarios, y las víctimas desplazadas, se aspira que al menos el 80% de los casos quede el uso de la tierra en manos de estos poseedores o estos terceros de buena fe. Primero es evidente que a lo largo de todos estos meses anteriores han intentado engañar a los colombianos presentando cifras sobre tierras que no son restituciones, pero insinuando que son restituciones. Esas 800 mil hectáreas de las que habla el gobierno todo el día, apenas 18 mil de esas hectáreas son restituciones. Y cuando miro los objetivos que tienen planteados para el 2013, entonces se están hablando de 11 mil 200 restituciones a diciembre de ese año. Luego, para llegar a 160 mil, tendrían que hacer 149 mil restituciones en siete meses de 2014. Pero, ¿qué es lo más grave? Que cuando hacemos este reclamo, el ministro de Agricultura sale y dice no, es que no tenemos meta de restitución. ¿De dónde sacaron esa meta? Y resulta que esa meta está en el Plan Nacional de Desarrollo y en todos los documentos oficiales que ustedes quieran. Entonces, lo que tenemos es un gobierno como preparando el incumplimiento. Y entonces, los bienes que teníamos, ganado, bestias, cerdos, gallinas, herramientas, cultivos, ¿quién nos lo va a reconocer? El hombre es el de la tierra, porque, y en verdad, nosotros las mujeres trabajamos en las tierras y con todo, porque muchas mujeres decimos no, yo no hago nada. Y quién es el que trabaja, quién cocina, quién lava, quién ordeña, quién está pendiente de los animales, uno de mujer, porque un hombre, muy contable el hombre que haga todo eso. Los fenómenos del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia, estos fenómenos que ha sufrido nuestro país, hicieron que buena parte de las mejores tierras terminaran en manos de agentes de la violencia. Entonces, eso lo vamos a reversar. El principal problema que vemos en las comunidades que acompañamos es que las estructuras que generaron el despojo, las estructuras que quieren apropiarse de las tierras para sus proyectos, están intactas. Y la colaboración de la fuerza pública con ellos es innegable en diferentes hechos concretos. Y hay una inacción del gobierno nacional para desestructurar o desmantelar estas estructuras. La emergencia o la aparición del ejército antirrestitución de tierras en el Cesar, directamente amenazando a los compañeros de Azocol, que es un caso que está peleando la Hacienda de Bellacruz. Unas amenazas que llegaron también como ejército antirrestitución en Nariño, llegaron la semana pasada. Amenazas que le llegaron a la gente de Las Brisas, que es la comunidad de Chivolo Magdalena. Nosotros, con toda la situación que tenemos en estos momentos, la persecución por parte del grupo armado ilegal que se encuentra en el municipio de Pelaya y La Gloria. Ese grupo armado es visible para la comunidad y visible para las autoridades que se encuentran allí. La comunidad se le ha tomado fotografía por parte de ese grupo armado, amenazándolo, diciéndole que si siguen el proceso de lucha de recuperar los baldíos de Bellacruz, serán ajusticiados todos. Le dicen a uno que le van a dar su territorio y muchas personas se han regresado y la misma tierra que ellos se les dan, con esa misma la tapan y lo entierran allá. Sabemos que más de 300 de nuestra gente en el 2004, cuando fue la invasión, fueron desplazados. En el templo habían más de 6.000 personas, tenemos más de 1.000 desaparecidos. El mismo Estado lo hace como está haciendo con el asunto de la desmovilización de los paramilitares. ¿Qué ha hecho? No ha desmovilizado a ningún personaje, antes los ha fortalecido. Y desde hace dos semanas han llegado amenazas aquí a Bogotá, a las organizaciones de derechos humanos, y hoy salieron panfletos, hoy en el día de la marxa, salieron los panfletos acusando de la movilización de supuestas falsas víctimas. Y ya digamos, el colmo de los colmos es lo que sucede con las declaraciones de Juan Manuel Santos con respecto a esta movilización que estamos haciendo, que sale a estigmatizarla como si fuera una movilización de actores armados ilegales, cuando él sabe que falta la verdad en eso. Y cuando él sabe que un gobierno democrático lo que tendría que estar haciendo es ofreciéndole garantías a esta movilización. Entonces, cuando aquí hablamos de verdadera restitución de tierras, Juan Manuel Santos se pone bravo. Vamos a defender al campesino colombiano. Vamos a convertirlo en un empresario, apoyarlo con tecnología y créditos para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdés. La ley de víctimas hoy es un hecho y puede verse como un pequeño avance en materia del reconocimiento de algunos derechos. Pero también puede verse como un gran peligro en materia de la posibilidad de que se legalice el despojo, por ejemplo, o en la posibilidad de que se induzca a la especie de transacción de derechos entre las víctimas y el Estado, donde se induzca a que las víctimas renuncien a sus derechos a cambio de una suma de dinero. Entonces, aquí lo que podemos estar es ante una formalización muy grande de títulos, algunas restituciones, ya veremos cuántas giras cumplen, que al final conduzcan a que esa tierra la termine perdiendo el campesino, porque el Banco Mundial ha dicho que frente al TLC lo que hay que hacer es pasarle las tierras a los productores más eficientes. Bueno, el proceso de la ley de víctimas es una parte que nos puede ayudar a solucionar, pero no es la que los campesinos y los desplazados estábamos esperando, porque nosotros necesitamos una ley donde se nos den todos los derechos, porque encontramos dentro de la ley que las empresas agroindustriales se van a quedar con la tierra y el campesino solamente se va a quedar con un título en la mano. Quiere decir que vamos a seguir en la misma pobreza, vamos a seguir sin tierra, porque la ley de víctimas tiene una parte donde le da ese respaldo y esa prioridad a los agroindustriales. Entonces nosotros los campesinos vamos a seguir siendo unos enclados. Lo que pasó en Sabana de Torres hace dos semanas es una clara muestra de eso, se entrega una tierra sembrada en Palma y se hace un contrato con Indupalma en el que a los campesinos se les entrega una renta mensual, pero no hay nada de garantías para que esos campesinos puedan volver a sus comunidades, para que puedan volver a sembrar alimentos, para que puedan volver a reconstruir su tejido social como comunidad. Parecido a lo que hoy sucede con los campesinos del tabaco con respecto a la Phyllis Morris, parecido a lo que está sucediendo en muchos casos en la Palma africana y ya lo planteó el director del INCODER, que es lo que se va a imponer en cultivos de cacao, donde los campesinos deberán ser ciervos de por ejemplo la Nacional de Chocolates y dice Juan Manuel Ospina con todas las letras, dice y campesino que no se asocia ahí se va del proyecto. Lo que está peligrando acá no solamente es la tenencia de la tierra, no solo son los más de 4 millones de campesinos, lo que está peligrando acá también es la seguridad alimentaria de los colombianos, porque el aceite de la palma no se come, ni el petróleo, ni el oro, ni ninguno de los cultivos que se están promoviendo por parte de estas empresas. Yo he dicho que si los campesinos que fueron a Necoclí supieran cuáles son las metas de las 11.000 hectáreas de restitución al 2013, la manifestación la habían hecho, pero contra Santos. Y si los colombianos supieran los detalles de lo que está pasando con esto, pedirían que a Santos sobre este tema lo llevaran a Sábados Felices. Quiero que me escuchen en los campos, en las montañas, en las llanuras, en las selvas, en las costas de nuestra tierra, los campesinos de Colombia. Vamos a defender al campesino colombiano. Nosotros vamos a seguir peleando porque nosotros descansaremos hasta el día que se haga entrega de esa tierra, de esa tierra que nos pertenece, de esa tierra que fueron de los abuelos de nosotros. Uno de los casos simbólicos son los compañeros de Ururabá, de Curvarado, de Guameandó, hay algunos compañeros en Magdalena, en Salamina, incluso en La Guajira. Hay varios casos, el retorno de las pavas, por ejemplo, que son acciones colectivas, digamos, de organizaciones. Estos casos ya tienen gente allá, son procesos que tienen documentación, que tienen historia, que tienen tradición y sobre todo vocación de construir territorio. Y si se logra resolver, creeríamos que efectivamente hay voluntad de recuperación. No se nos puede olvidar que la reparación consiste en que volver atrás antes de que los hechos se ocurrieran. Intentar que esa propiedad que antes usaban los campesinos la puedan gozar ahora tal y como la usaron antes. Anteriormente estas empresas no estaban ahí. Mapiripán y Guaviare reclamamos el retorno con dignidad, con garantías, con protección de que se ha reconocido todo lo que se nos perdió. Que haya una actitud seria y responsable del gobierno para restituir que las metas que se pongan las cumplan y que se muevan con celeridad y con seriedad y que dejen de manipular las cifras de otras políticas de tierras para engañar a los colombianos. Que el gobierno asegure con todo el poder del Estado que cesará la violencia en contra de quienes están luchando en todas partes porque haya restitución y porque no haya más desplazamiento porque sigue habiendo desplazamiento en Colombia. Y tercero, exigirle al gobierno nacional una actitud de respeto frente a estas movilizaciones que es lo que se necesita hacer. A nosotros sin duda alguna nos parece que lo primero que hay que resolver en Colombia es el conflicto armado interno. Para poder hablar de procesos reales, de verdad, de justicia y reparación, sin duda alguna vamos a tener siempre ese obstáculo. La paz comienza con la luz de la mesa y paz sobre la mesa con la canción del campo y la semilla con la ilusión del lago que le hampura cristalina con la certeza de un lugar limpio y amable donde reposar de vez en cuando. Me tienen arrecho con tanta y huepuerca empresa palmera que me han despojado mi tierra que el vagón de Santos dije es de primera y su desarrollo si nos va a salvar. Que me dan el subsidio si soy el amante o una reina de belleza si soy una palmera o una vaina de esas si soy de los vives o soy de los char. Yo soy campesino, trabajador, hombre muy honrado vivía muy alegre pero me tienen envejucado. Yo soy campesino, trabajador, hombre muy honrado vivía muy alegre pero me tienen envejucado.